para hablar sobre si será o no efectivo el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suyana, en Piura, ante el desborde de la criminalidad, de la delincuencia que estamos padeciendo a nivel nacional. General, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Vemos el mapa y aquí tenemos los distritos donde en las próximas horas o días se va a implementar este estado de emergencia, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Suyana, Piura, pero en su experiencia, ¿es suficiente declarar estado de emergencia solo en estos distritos del país? No es suficiente, pero sí es importante. Mire, el estado de emergencia cuando se declara en estos casos, la criminalidad está avanzando enormemente, es el libre tránsito de las personas, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Pero eso no quiere decir que la policía tenga carta libre para poder ingresar a cualquier domicilio porque han suspendido las garantías. No, tiene que estar justificado, por supuesto. Se entra, se hallan a domicilios donde se presume que hay delincuencia y que hay hechos, hay evidencias de delitos, etc. Porque vamos a perder libertades, eso es un hecho, pero ¿merece la pena implementar un estado de emergencia, sacar a los militares? ¿Eso puede tener resultados? Tiene cierto resultado porque, mire usted, la policía no debe intervenir a personas que no tengan pues ningún indicio de haber cometido un delito. Por supuesto, si usted la encuentra a la una de la mañana caminando por la calle, le van a pedir documentos. Porque normalmente las personas están en su domicilio y si tiene que transitar por alguna razón, por alguna emergencia, lo va a decir, ¿no? Yo estoy yendo al hospital, estoy yendo a una farmacia a conseguir una medicina. Claro, justificar. Se justifica, ¿no? Y además se nota, pues, el policía mira a la persona y se da cuenta de que es una persona sana, que es una persona honrada. Sí, a simple vista. Y también al delincuente se le nota la actitud sospechosa. Y eso puede ayudar entonces a controlar la criminalidad, verificar, pedir documentación. Pero cuando la policía le solicita identificación, el ciudadano está en la obligación de mostrar su DNI y de decir qué hace a esas horas y por qué está en esos lugares. Claro, eso es muy importante. Pero también escuchábamos a algunos congresistas que dicen estar en contra de esta iniciativa del Ejecutivo de Estado de Emergencia porque manifiestan abiertamente que le quedó grande la lucha a la Policía Nacional contra la criminalidad, que no se dan abasto, que el crimen organizado hoy impera en el Perú. ¿Usted tiene la misma apreciación de necesitar el apoyo de las Fuerzas Armadas porque esto ya se salió de las manos de la PNP? Es evidente que se salió de las manos, ya rebasó a la Policía Nacional en estas zonas específicamente, ¿no? Ha nombrado a Suyana, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres. Pero esto hace recordar lo que pasó con la suspensión de garantías en el Callao. Cuando eso sucedió en el Callao cerca de un año y medio, creo, de suspensión, los delincuentes se pasaron a San Martín de Porres y al Cono Norte. ¿Migraron? Migraron, mejor dicho. Pasaron a cometer sus hechos, sus hechorías en esos lugares. Lo ideal es, para la policía, tener esa facultad de poder detener sin comunicarle al juez, perdón, al fiscal, para que el fiscal a su vez le pida al juez la orden de detención porque la forma de detener a las personas legalmente solamente son dos. En flagrancia de delito, como lo capturaron a Castillo, que está ahora en la diroes, es un delito flagrante, o por orden judicial. No hay otra forma. Solo con la suspensión de garantías se obvia esta... Y es justamente lo que va a pasar en este estado de emergencia. Y es importante para que ustedes en casa entiendan cuáles son los derechos que se van a ver restringidos. A ver si lo podemos revisar en la siguiente gráfica. Porque es importante, hay que colaborar ahora en este estado de emergencia con nuestras autoridades, mostrar documentación y más. Vamos a relatar uno a uno. Por ejemplo, suspensión o restricción de la libertad de tránsito. Es decir, si voy por la calle y un efectivo de la Policía Nacional o un militar me pide mis documentos, yo los tengo que mostrar, entregar y justificar a dónde voy a ir si es consultado. General, también suspensión o restricción de la libertad de reunión. ¿Eso qué significa? ¿Puedo celebrar mi cumpleaños, por ejemplo? Si usted hace una reunión familiar y que no es estridente, no es escandalosa, no va a pasar nada, no va a haber ningún problema. Pero si comienzan a disparar, están borrachos tomando en la esquina, en la calle, la policía los va a intervenir, pues eso va a ser difícil. Son parte de los derechos que va a tener la Policía Nacional, también los militares. Suspensión del derecho de inviolabilidad de domicilio, eso quiere decir lo que usted nos mencionaba, ya no se va a necesitar una orden judicial para ingresar a un domicilio, cuéntenos más de eso. Pero, mire, el hecho de que haya suspensión de garantías no quiere decir que la policía a la loca o abusivamente va a entrar a cualquier domicilio y va a detener a cualquier persona. No. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio, el policía se va a dar cuenta seguramente qué actitud sospechosa tienen estas personas. Le va a pedir inicialmente la documentación y va a haber gente armada esperando que no haya una reacción de esa persona. No va a ser un solo policía que va a estar haciendo el operativo, van a haber varios policías. Y tienen que tener indicios claros de que va a salir regular allí. Y para yo entrar a su domicilio, por esta suspensión de garantías, tengo que tener una justificación. Porque si no, usted puede denunciarme. Por mucho estado de emergencia. Y va a decir, señora, entraba abusivamente y acá no he encontrado absolutamente nadie y me denuncia. Es importante tener claridad respecto a eso también. Finalmente, intervención de las Fuerzas Armadas para Control de Vigilancia. Y ahí yo le quiero consultar. ¿La labor de ellos va a ser solamente disuadir a la criminalidad o tienen facultades para pedir documentación? ¿Pueden ingresar a un operativo? Cuénteme sobre la labor. Acompañan. Los militares salen y acompañan y dan seguridad a la misma policía. Valga la redundancia, ¿no? Le dan seguridad a los policías que están haciendo la intervención. La presencia es disuasiva. Ellos no ejercen esa labor directa de pedir documentos. Pero podrían hacerlo. Podrían hacerlo, pero muy difícil. Siempre va a haber un policía con ellos porque el trabajo es conjunto. Y la policía lidera. Ellos se secundan y resguardan. La policía tiene que ver con el tema porque sabe cómo actuar respetando los derechos humanos y con el debido proceso. Que es muy importante que se respete. Se tendrá que levantar actas en el momento cuando hay un arma de por medio. General, pero pongámonos en un caso hipotético. Usted habrá visto en los medios de comunicación lo que pasó en San Juan del Urigancho. Han puesto dos granadas de guerra en una discoteca y en un centro de eventos. Más de 15 heridos. ¿Qué pasa si un militar se encuentra una granada de guerra? ¿Cuál debería ser el proceder? Porque ellos también tienen conocimiento de este tipo de armamentos. Quiero entender porque es una realidad que pasa en San Juan del Urigancho y es justamente un distrito declarado en estado de emergencia. Si se encuentra explosivos, tiene que aislar el lugar. No porque sea militar va a desactivar. Tiene que venir militares o policías especialistas en desactivación de explosivos. Porque es muy peligroso. No se sabe. Puede ser que haya una trampa, un cazabobos, como lo ponía Sendero, y pues una matanza. Usted sabe que si hay explosivos, eso puede herir a muchísimas personas y quitarle la vida. Tiene que haber una directriz muy clara respecto a los protocolos de seguridad. Ellos saben, los policías saben manejar. Y esperemos que así sea. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de San Juan del Urigancho, Jesús Maldonado, porque yo le consulté. ¿Esto es terrorismo urbano dejar granadas de guerra, explosivos? Y esto fue lo que dijo. Terrorismo urbano. ¿Podemos catalogar así estas granadas de guerra que han dejado en su distrito, en las discotecas, en los centros de eventos? Déjame decirte algo. Para mí es terrorismo simplemente. Más allá de que pueda ser urbano. Es terrorismo y tiene que ser catalogado como tal. Porque en el momento que le ponemos agregados, se escapa la ley, se escapa la justicia, se escapan, digamos, para no pagar su culpa. Son terroristas y punto. Y tienen que ser calificados como tal. General, ¿para usted también son terroristas? ¿Así se deberían condenar? Permítame explicarle. Estos hechos con explosivos en realidad son terrorismo. Yo recuerdo muy bien en los años 97, 98, había muchos hechos delituosos que se cometían utilizando armas de guerra y explosivos, como está actualmente. Y en ese tiempo estaba Fujimori como presidente. Y Montesinos estaba en el CIN. Finalmente dieron un dispositivo legal calificando a los secuestros, a los robos, a las extorsiones con armas de guerra, con armas de fuego, como terrorismo, como un delito de terrorismo. Y con eso, en la parte superior, decía, terrorismo agravado, acá está, homicidio, secuestros, robos, con utilización de este tipo de armas. Y en banda, por supuesto. Correcto. Entraban en ese círculo, y entonces la detención era por 15 días. Y había fiscales y jueces militares. Por supuesto que había suspensión de garantías y había toque de queda. Claro. Finalmente, se capturaron a todos los asaltantes, a todos los criminales. Dando ese plazo mayor para las investigaciones, determinando, pero usted considera que lo que vivimos hoy es terrorismo urbano, ¿ese debería ser el delito? Por supuesto. O cámbiale de nombre, urbano o terrorismo agravado, como quiera, pero eso agrava la pena. Basta que yo tenga armas... De guerra. De guerra o arma de fuego en general, y estoy en un delito, y estoy en dos o tres, ya entro en esa categoría, de tal manera que la sanción ya no va a ser pues 5, 10, 15, van a ser de 25 para arriba, ¿no? Es una sanción gravísima y que no debe ser pasada por alto general, pero yo quiero consultarle, en cuanto a esta estrategia, estado de emergencia, salen los militares, pero hablemos claro, no nos estamos enfrentando a delincuentes comunes, estamos enfrentándonos a crimen organizado internacional, Tren de Aragua, Tiguerones de Ecuador, inclusive bandas ahora de hasta Brasil y otros países, ellos van a remeter, y ellos van a retar a nuestras autoridades, ¿qué podemos esperar que ocurra? Es que la policía tiene que actuar enérgicamente, como está sucediendo en Estados Unidos y en otros países, a estos ciudadanos venezolanos que están haciendo problemas allá en Norteamérica, están siendo sometidos al rigor de la ley, que les incautan las motos, las destrozan las motos, ¿por qué? Porque los ubican en refugios donde ellos van a dormir, en Estados Unidos hay varios refugios para personas menestrosas que necesitan y tienen estacionadas sus motos, y se ve que en los camiones va la policía y estos han agredido a la policía, pero ahora han puesto mucho más fuerza policial, de tal manera que ahora están... Respecto a la realidad local. Respecto a la realidad local, usted ve que los venezolanos delincuentes, porque hay muchos venezolanos que son personas trabajadoras y son honrados, estos delincuentes que utilizan las motos, se utilizan los cascos, van de a dos, hacen lo que quieren, se meten por la ciclovía, se meten por la vereda, agreden, y cuando algo le hacen a alguno de estos motocicletes, aparecen... En manada para apoyarles. En manada para apoyar y hacer problemas, y la policía acá tiene que tomar... Y prepararse, y prepararse para lo que pueda ocurrir. General, le quiero agradecer por sus impresiones, es muy importante que nuestros televidentes sepan los deberes y derechos que tenemos ante un estado de emergencia, y ojalá que sea efectivo para controlar esta situación. Si me da un... Brevemente. Nosotros, el que habla, pertenece a un grupo de policías en situación de retiro que no solamente critica las actuaciones del Ministerio Interior y de la policía, solamente eso no. También hacemos propuestas, y las propuestas nuestras son que no se vaya a apoyar la creación de esos policías de orden y seguridad que son en realidad policías que van a actuar por contrato, como si fueran civiles. En primer lugar. En segundo lugar, que el Congreso se preocupe de restablecer todas las atribuciones que tenía la policía de investigación criminal, y que la Policía Nacional desarrolle su labor normalmente. Y que finalmente el gobierno tenga la decisión política de hacer una reforma, de tal manera que existan dos tipos de policía como existe en cualquier parte del mundo, civilizado, una policía uniformada y una policía de civil que combaten el crimen, general. Muchísimas gracias por sus impresiones. Muy amable.